Música Si Quiere, quiere, es inédito lenguaje Para dar a conocer el maldito mensaje Engaje o no engaje, verbalmente su blindaje Esta persona hace algo semejante Brinda solo odio al farsante Ante todo aguante, después de morir te deslevante Aunque el modo de vivir feliz se escape No hay bate que tape Esta boca, esta boca Produce acentuados sonidos Sofocan oídos, con mil burlas acaban Ofendidos, cansados y vencidos De tanto hablar, hablar, hablar Busca la manera para pensar y actuar De casualidad, no ves con lo que te pones Soy el trinto aquel con poderosos dones Escribo rimas como los números nones Mejor corres a tu casa y te escondes Aquí estoy, hoy les doy su correspondencia Tengo solo una, solo una advertencia Para mi son basura y no competencia Huele a la esencia Hay personas que dicen en mi no hay progreso Se supone que mi verse mide con los putos versos Estúpidos, les informo que los míos son muy tensos Revientan tímpanos y escurren sucesos Esos perversos argumentos que viven en mi cabeza Cientos de intelectos empalmados van con la destreza Una vez más al que ha llegado el poder de mi metralla Ya sabes que ha llegado lentirregos Es que aquí nunca batalla Si quieres pedos ven pendejos sube a mi muralla Porque siempre estoy estable Establecer todas mis rimas que se une a la batalla Que mi ritmo se desplaza Mi padre no tiene esquemas Mi cinta va a escupir sobre la base Lo deshace, no me pasa Y acapara y acapara del sonido De la calle, de la calle Venimos cuatro guerreros al ataque No venimos a perder ni a luchar Venimos por el ganes, mi coraje que me sale Dale, dale, destruyendo el sistema, es el esquema Donde juego, donde pongo yo mis piezas De este juego y no me paso Mi cerebro va a pensar donde va a ser ya tu fracaso El chicle que te extingue entre pendejos te distingue Porque en este movimiento en mi rimas son de concreto ¿Qué esperabas? Y esta no es tu temporada para nada Solo quería que lo que quieres es mamá Con las chavas de tu cuadra Al decir que en los días te les mentiste Al decirles que perdiste, te quedaste solo y triste Vistes como es que lo hago No soy mago, pero bien que te dipamo ¿Qué te pasa? Porque nada siento ser triste, eres madre No me sirves para nada Cada base es lo que es grande de tu cráneo Sin embargo aquí te estoy acribillando Somos cuatro Somos cuatro guerreros Suizos para el aire nacido Trae alejados, perdejos regados Clamados en el punto Somos futuros de donde salimos Y nos divertimos al acribillarte Al acribillarte Tres facoas en presente Está causando una tormenta en tu cerebro De neuronas que revienta Peca el culo que se acerca a la presencia De la puta inteligencia En mi suspensa En todo caso de mi ausencia Les perdices tú las beats Eres solamente un kit Mejor vete ya de esto Que te aventaré en cemento El experimento Y se te quita lo contento Cuando escuchas más Más tracks con calidad Tengo fieldad pa' terminar Con este pedo Sabes que nadie te quiere Te aniquila La fatiga La impotencia Sobre perro mal parido Mejor reza Que la coa es tu castigo Que la coa es tu castigo Música 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 Gracias por ver el video.